En este contexto, cientos de activistas se manifestaron en Washington, D.C. para rechazar la declaración de emergencia del gobierno. La periodista Telemundo Carla Flores estuvo en el lugar y nos trae el reporte. Nunca en la historia de este país hemos tenido un presidente que ha sido tan deshonesto. Con ese mismo sentir, decenas de manifestantes como Miguel llegaron para mostrar su repudio hacia la declaración de emergencia nacional de parte de la administración Trump. Una acción que muchos opinan pondrá al país de cabeza. Y aún peor son los congresistas republicanos en el Congreso que saben que está mal y le siguen apoyando. Se está sacando ideas de su cabeza que no son reales para solidificar su base republicana, pero en realidad no hay ninguna crisis. La crisis que tenemos ahorita es que él esté en la presidencia. El pasado viernes, Trump declaró una emergencia nacional que, según él, detendrá la crisis de seguridad nacional en la frontera sur. Miles de familias que ahorita están en detención. Esa es la única emergencia que hay en este país en este momento. Con esta acción, el presidente obtendría los fondos necesarios para construir la muralla gigante entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, activistas como Juana dicen que el muro simboliza todo menos la seguridad del país. No podemos seguir con tanto odio hacia los inmigrantes que vienen a nuestro país, que vienen a traer sueños, vienen por una mejor vida.